Fargaaaaay ¡Vegetaaaaay! ¡Aaay, ay, ay! Un día más estamos en un hermosísimo parkour hecho por la mismísima Daniela, que escucha, Cacho Parkour que nos ha hecho un creeper dinamita Bueno, 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 bueno... Espectacular Es que te cae la culana que te voy a dar, Vegetta Uy, si me pillas, porque mira Fargan, que tenemos también motos Vaya, me pillaste Si, tampoco que haya suyo mucho, la verdad Venía al derechito a mí, ha sido muy sencillo Escucha, tenemos un campo de fútbol aquí Tú eres malísimo jugando al fútbol, ¿no? Que si soy malo jugando al fútbol Si por algo me llaman, mira, Cristiano Messi me llamaban ¿Sabes? Cristiano Messi de todos los santos me llamaban Bueno, bueno, que les ha puesto porterías y todo Hombre, de verdad Es que un partido de fútbol sin porterías sería una cosa muy rara Pero no te vas en bici Que gol más sencillo, de verdad Pero escucha, que voy en bici, que esto tiene más mérito Ya verás, Fargan, como te voy a destrozar la mierda A que te la meto A que te la meto así, andando Toma, toma, toma Vamos, Fargan, ¿dónde está Vegetta? Por la banda Falta, tarjeta Tarjeta roja, pero vamos Que me han matado, eso es en presión No, te has tirado, te has tirado, Fargan, te has tirado, ¿eh? Oye, ¿cómo le gusta? ¿Cómo sabe Daniela cuáles son nuestros gustos? De hacer el tonto Fargan, Daniela nos ha puesto también una rampa aquí Que vamos a ver qué es, porque tenemos que investigar esto No es por nada, pero hemos quedado de empate, ¿eh? Gol a gol Vale, eh, sí, voy a subir Déjame que consiga, ¿moto o bici? Moto, moto Tengo unas piernas tremendas ¿Qué pasamos ahora los dos a la vez o qué? No voy a parar de hablar hasta que termines, hijo Vale, pero que estás subiendo Escucha que hay ahí en lo alto Eh, ajá Tendrás que venir a averiguarlo, Vegetta No te lo voy a decir ¿Es por aquí el parkour? Oye, me encanta como se ve esto, en plan Es que se ve espectacular, ¿eh? Te lo digo en serio Buenísimo, Vegetta Pues ya que has bajado, quédate ahí Porque no hay nada aquí arriba, ¿vale? Vale Así que ya que has bajado, te quedas ahí Uf, creo que me he partido los... Los pelendenques Eh, Farga, si por aquí es el parkour, hijo mío Es que somos tontos Sí, 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 es que somos... Es que Daya es muy graciosa Cuidado, Farga Ahí estamos buenísimas, tío Vaya, Daya Vale, es... Pues nada que había frenado la moto, pero no Subimos por esta zona No, pero que la verdad que... Que esta chica hace unos parkour que te cagas en las bragas, ¿eh? Se lo curra, sobre todo se curra a los creeper, ¿eh? Por lo que estoy viendo No, no, los creeper los clava, la verdad que... Además, yo soy minecraftero de sangre, de pura cepa Tú eres muy de Minecraft, la verdad Cuidadito Eh, bueno, tú también No te acuerdas cuando... A ver, en cierto modo, ¿te acuerdas cuando te enseñé a jugar a Minecraft? Me acuerdo, me acuerdo No aprendí nada, pero oye Me acuerdo Eh, aprendiste bastante Igual hoy grabamos otro vídeo de esos Mmm, puede que no, seguramente Uf, uf Que me da el tembleque Mira, Farga Me ha dado el tembleque solo de pensar que no lo quiere grabar conmigo Vale Yo no grabaría solo Minecraft porque tú eres muy bueno, Vegetta Sí, la verdad es que sí Vale, eh, sigo por aquí Hombre, era más complicado Era más complicado grabar contigo, todo hay que decirlo Era divertido Sí, era divertido Pero, uf Para ganar una partida me la pedía fino, ¿eh? Sí Vale Encima de las que ganabas Te la tenía que ganar yo Para que quedase más emocionante el vídeo Vale ¿Me sigues? Eh, bueno, no No Sigue tú Sigue tú Es que no me he puesto la suela de goma en los zapatos Y no vean la que me han dado He cargado el móvil y... Últimamente voy muy de baile, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, Fargan ¿Tú has pensado alguna vez en tu boda? Que ya tiene que... Ya va a ser Dora Eh... La boda, los hijos, lo típico, Fargan A tu edad ¿Pero tú has pensado en tu boda si bailarás? Eh... No No lo sé Pero hablando de edades Tú estás en la edad de llevar pañal, ¿no? Ya Exacto Soy tan jovencito Que todavía tengo que usar pañal No controlo bien mi sphincter Creo que no me has entendido con lo del pañal Por cierto ¿A ti quién te limpia el culo cuando te cagas en el pañal, Vegetta? Eh... Tú Con la boca Con la boca Era una cosa que no habíamos dicho todavía Pero Vegetta muchas veces me llama y me dice Fargan, ¿puedes venir a casa que me cago en el pañal? Tío Bueno Me has pillado grabando Pero dejaré todo por ir a limpiarte el culo Y lo hace, y lo hace Vale, aquí Fargan, ten cuidado Escucha Estoy en el laberinto del fauno La verdad que aquí... Daya... Daya se ha ido a la playa aquí, eh Se lo ha trabajado, tío Eh... Se lo ha trabajado, Daya, la verdad Vale, Daya Voy a pensar que es por esta zona Pues como me está dando la electricidad Me está poniendo Vaya, vaya, Daya Vaya, Daya Vale, estoy subiendo Ah, vale, hay varias salidas, parece ser Ah, no, no, solo hay una Vale, Fargan Pues siento decirte Que este parkour Te voy ganando Por bastante, eh Bueno, estoy aquí ya, eh Vegetta A ver, eh... Y si fuera buen compañero Esperaría para ir juntos Pero vamos Pues soy buen compañero Ahora te digo Que estoy viendo lo que nos viene Igual... Debería ir avanzando Porque sé que voy a caer Es que pierdo mucho tiempo Esperándote, Fargan Muchas veces Bueno, pues Avanza Porque acabo de caerme En las piedras Que había musgo ¿Quién pone unas piedras Musgosas en un parkour? Eh, Fargan No es por nada Pero ya te llevo ganando 8 parkours seguidos Es decir... Ya se lo está inventando otra vez Porque yo recuerdo Que hace muy poco Te gané uno Y hemos quedado empate En otro hace poco Así que no... No... Igual todavía no han visto Esos parkour Pero bueno Cuidado Pues los tendrían que ver Pasaros por el canal de Vegetta Dentro de unos días Vale Eh... Sigo avanzando Oye, la verdad que escucha Ha hecho hasta sistemas De ascensores No me lo creo, Daya La ha liado Ya, ya sabía yo Que era demasiado bueno Para ser cierto Me ha puesto una finura Que te cagas Que te cagas Ah, Vegetta La finura es a ti ya ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Escúchame Vale, es que el alumno Su pelo al maestro Con que meses Escúchame Hoy tengo Hoy con la electricidad No puedo O sea, me está dando Toda la electricidad Todo, todo, todo Todo, todo O sea, he cargado He cargado El móvil ya lo tengo al 100% Pero es que la tablet Bueno La tengo que me explota Te quiero Toro, toro Sí Sí Sigo por aquí Cuidado Cuidadito Fargan Uy Uy, Daya Cómo me ha querido Timar aquí Daya Vale, a ver, a ver ¿Qué pasa con esta electricidad, tío? Uff Uff Qué bien ha hecho esta Ha hecho una especie de mini troleadita Eh, Fargan Me acabo de pasar el parkour Dime Cómo que te has pasado el parkour Cómo, cómo que me he pasado el parkour Es que creo que soy tan crack Que es que me ha sobrado tiempo Mira, voy a hacer aquí la La miniatura y todo ¿Sabes? Porque Pues nada Vale, pues ahora tienes que hacerlo al revés Y encontrarte conmigo, ¿vale? Me tiro en paracaídas Porque Esto No, 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 hazlo al revés Me pagas una cena Vale Me está llamando para el tema de parkour avanzados ¿Te está llamando la SL? Sí Hello Es que hablo en inglés con ellos Vale Eh, por aquí Perfecto ¿Qué hay que hacer aquí, Vegetta? No, no, no Vale, mira, Fargan Te voy a enseñar Porque creo que ¿Cómo has hecho este, este, este laberinto? Parece ser que me voy a pasar el parkour Antes que tú Vale Ese laberinto, Fargan Hay que guiarse por sensaciones ¿Vale? Sensación, sensación, sensación Sensaciones Por aquí no es A ver las sensaciones, tú ¿Dónde está Vegetta? ¡Adiós! ¡Ii! ¡Ii! ¡Uh! 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 Por aquí tampoco era Pues he tenido ¡Ah, Vegetta! Pues no sabes ni cómo lo has hecho antes O sea O sea que, Donnie, ¿cómo lo has hecho antes? Por aquí, por aquí Está clarísimo Como me te he hecho perder un poquito más el tiempo Para adelantarte ¡Yee! Vaya, vaya Muy buena, Vegetta Vaya, vaya, Fargan Parece que se de alguien que me debe una cena Nadie Vaya, Fargan No es por nada ¡No, por lo tanto que te vas a caer! Pero, pero, si Es que si te adelanto me debes una cena Uy, una lástima que me queda ¡Vegett! Bueno Fargan Me cago en ti ¡Pero si me has intentado tirar! ¡Que te he visto, ratón! ¡Que me ha intentado tirar la rata! Fargan, que tonterías tienes, de verdad, hijo ¿Cómo se ha quedado ahí? Que casi me tira Bueno, no sé ni cómo me he quedado de pie No sé ni cómo me he quedado de pie Sí, una lástima, Fargan Es una lástima que la cena no te la debiera Sí Bueno, tendrías que acabar el parkour como un profesional Y eso no sé yo si podrás, eh Estoy en ello Vale Estoy en lo más alto, Fargan Con eso te digo todo Sería una lástima que un chico como yo sacase un francotirador Y te apuntara ¿Dónde te has metido, Fargan? ¿Fargan? Eh... Pues la verdad es que, Vegetta, no te voy a engañar Me he caído Vaya Y eso que me pone que has cogido testosterona Es que yo soy mucho de testosterona, Vegetta Vaya, alguien me está disparando desde algún sitio ¡Ahhh! ¡Vegetta! ¡Una lástima! ¡Una lástima, Fargan! ¡Empate he conseguido, Vegetta! No, 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 vale, tengo una idea, Fargan Tengo una idea ¿Quieres que aquí hagamos el desempate? Ven, vamos a hacer una cosa Cógete una moto La tengo Vale, sube conmigo Vale Hasta lo más alto Y ves que hay unos bolos ahí al final, ¿no? Eh... sí Vale Sube conmigo Eh, escucha, Mapa Creeper y acabamos jugando al fútbol ¿Qué te parece el título? Mapa Creeper y acabamos, eh... saliendo mal Mapa Minecraft Minecraft en GTA Minecraft en GTA, a ver, ¿qué quieres hacer aquí? ¿Te gusta ese título? Vale, ¿ves los bolos? Los veo El que más bolos tire, gana Vamos Vale, salimos desde aquí Eh... cuando tú me digas 3, 2, 1, ya No, no, aquí, aquí No, 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 no Vale, a ver, que no me puedo... ahí Mierda, me he salido de la moto Fargan 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 ¡Adiós, Vegetta! ¡Vegetta! 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 Solo tirar ganas ¡Vegetta! ¡Piega! ¡Vegetta! 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 no, quítate el cuchillo o sigues teniendo miedo, macho de verdad toma, puños ahora y ahora me pegará un tiro el cabezón oh se la lleva por la banda se la lleva por la banda no sabe llevar, se la va a tirar fuera del parkour hasta luego bueno, hemos perdido la pelota se te ha colado en la casa del vecino no, 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 es que te estoy haciendo todo el lío si, si observa, 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 observa que liada que liada me acabas de hacer que liada vegeta que liada ahora vamos, se la lleva ahora que liada con el botecito que liada me acabas de hacer parece que se acerca a mi campo parece que se acerca pero me esta llevando la pelota oh, que liada he hecho la roda al niño que se la he hecho se la he liado por la cuadra joder dios como corre la pelota tu tengo unos gemelos vegeta vegeta que vas a hacer que se cae que se cae la bola no 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 empate jugador mas valioso vegeta 777 hemos llegado al final esto ha sido un claro empate escucha mucho mas tarde y yo lo he hecho dos veces y se cuenta como empate creo que ninguna la verdad asi que chicos hasta aqui hasta aqui el parkour de hoy espero que os haya gustado de ser asi dejad un buen me gusta porque es completamente gratuito verdad fargan es gratis es gratis pero solo hoy posiblemente mañana os cobremos asi que y te regalan un perrito piloto eh si das me gusta un piloto perrito vale en fin hasta aqui chicos el episodio y el proximo dia jajaja te asco joder me estoy limpiando para que me hace asco nos vemos con mas chao chao